Este meneo es presentado por Cerveza Presidente. Buenas, hola, yo soy Aquiles Correa DiCaprio de Villacom para el Mundo y este es el meneo, el meneo de Correa, se oye feo que yo lo diga, pero este es un oasis en esta vorágine digital que estamos viviendo. Y esta invitada de hoy representa ese oasis en todo esto que está pasando. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte, ayuda a este canal que es benéfico, a beneficio de la familia Correa Brito y sería bonito que tú apoyaras para que las cosas salgan bien. Tengo de invitada a una de mis hijas del medio que me respeta como padre, aunque a veces excede. Ah, Correa, es que a ti no te puedo decir nada. Mi hija y Andra Fermín está en el meneo. Gracias por invitarme, tú sabes que te quiero mucho. Y yo a ti, yo a ti. Te ves muy buen mozo con tu nuevo look, me encanta. Sí, tenía miedo y lo hice por una película y aquí estamos, me ha ido bien. De lo más bien, o sea, te lo puedes acrecer cuando tú quieras también, pero así, mira, te ves de lo más bien. Explíquenle a la gente por qué mi hija. Ok, lo voy a explicar yo, perdón. Yo siempre, y Andra, uno ha crecido. Perdón, y Andra ha crecido en los ojos de uno. Y uno siempre ve a Yandra como a Yandra, mira a Yandra, 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 Yandra Full. Yandra, tan pequeña esa niña. Esa niña. Y uno la ve como hija, hasta que yo se lo dije a Yandra, Yandra me dijo, yo voy a ser mamá, Aquiles. Estoy embarazada. Cuando yo fui con esa barriga que tú me viste, te pusiste malo. Es mi hija. Bueno, abuelo, abuelo. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Estoy en una etapa muy interesante donde estoy siendo más mamá que figura de los medios. Eso quizás para alguna persona pueda suena mal, pero yo estoy trabajando desde los nueve años. Desde antes, porque tu primera vez en televisión tú tenías meses. Sí, yo tenía meses, pero eso fue un picoteo. Ahora, un trabajo fijo. Dije que me paguen todos los meses, que yo ganaba dos mil pesos mensuales, y me daba mi intercambio de Barbie desde los nueve años. Mentira. Desde los nueve años. Pero tú no irás a lo que tú ganabas. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que después se fue complicando la cosa, pero sí, 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 a mí me iba bien. ¿Tú recuerdas quién fue el comercial aquel que tú tenías meses de edad cuando saliste? De Plaza Lama. No, relaje. Nuestros amigos de Plaza Lama. Sale Doña Blanquita. Sale Mami, pero después yo hice anuncios para Cedrías, California, para Maggie. Panadol para niños, Banreservas. Nuestra gente de Banreservas. Sabrá cuánta gente más, yo no me acuerdo, pero muchísimos. ¿Tú tienes imágenes de todo eso? Yo tengo alguna cosita que te puedo conseguir, sí. ¿Y de periódico y cosas? Sí, yo tengo varios caneos. Yo hice un trabajito. Se me perdieron algunos porque la verdad que no los guardé quizás con la delicadeza que debía. Pero sí, yo tengo mucho de eso. Tú naciste, desde antes de tú nacer, tu familia está en los medios de comunicación. Es decir, fue algo que se dio por inercia, tú lo querías. ¿Cómo sucedió todo? Mira, quizás algunos digan que eso ocurre en la sangre. Mi abuelo fue uno de los primeros locutores de la voz dominicana. Hugo Hernández Llaverías. ¿Y fue radiodifusor también? Sí, él también tenía radiodito y color hasta que se murió, hace muchísimos años. Yo era bien chiquita. Mami entró en la televisión. Mami también estuvo en el mundo de la producción de comerciales. Mami trabajó con Fernando, con Maximita Rodríguez, con Javier Moll. Ella hacía diferentes trabajos particulares como dentro de las empresas. Y yo estaba siempre bailando ahí porque yo iba a los castings cuando se necesitaban niñas que tenían un perfil similar al mío. Entonces, yo la veía a ella. También, en frente de mi casa vivía Julie y Carlos. Entonces, jugábamos a la televisión, los hijos de ella y yo. En vez de jugar a Barbie, jugábamos a la televisión. Jugábamos de todo, pero teníamos otro programa de televisión. Sí, ya, desde chiquita entonces... Sí, sí, sí. Y tú sabes, hablando por el micrófono con un cepillo y no sé qué. O sea, como que aquello fue algo que salió muy natural para nosotros porque veíamos a nuestros padres en eso. Y cuando se dio la oportunidad de yo entrar a un medio que fue de la mano de Doña Miledis de Cabral, que me la encontré el otro día, está igualita, le di un abrazo. Ella me dijo, tú eres la hija de Blanquita. Y yo, Doña Miledis, usted me dio mi primer picoteo, fijo, en televisión. ¿Dónde fue? ¿En qué programa? Eso fue en... Ay, Dios mío. ¿Buenas tardes a la orden? No. No. Era... Ay, yo no me acuerdo de por qué. Mira, yo estoy borrando más, ¿eh? Era un programa dominical, el día completo. Era un programa que tenía variedades de todo tipo, porque imagínate, era un maratónico, y yo tenía un segmento que se llamaba Celebra tu cumpleaños. Y ahí, entonces, celebrábamos los cumpleaños de los niños del público. Pero un cumpleaños chulo, con bicocho, con muñeco, con payaso, le dábamos regalos, sube y todo. Y quien me puso a mí de conductora fue Javier Mol, que era el productor de ese programa de Doña Miledis. Y había hecho ya varios comerciales conmigo, entonces me tenía confianza. Él sabía que yo podía tirar para adelante haciendo ese papel. Y ahí fue. Y ahí arrancaste. ¿Cuándo viene el programa de niños? Topi Topi. Topi Topi. Empezó en el año 1995, y fue gracias al trabajo que yo había hecho. En celebrar tu cumpleaños. En celebrar tu cumpleaños, y luego en el programa que era de René Fiallo en Paz Descanse, que se llamaba La Esquina de René. Su hijo y yo teníamos la esquinita infantil. Luego hacíamos unos espectáculos, como con el mismo equipo de ese programa, en la Huacara Taína, se llamaba La Huacara Infantil. Eso era como un fietón para los niños chulísimos. Y entonces de ahí nos llamó el señor Giorgi Rodríguez, que era el director del Cuatro en ese momento. Cuando el Cuatro acababa de recibir todas las donaciones de los japoneses. Sí, unidad móvil, luces, cámaras. Eso estaba brand new todo. Entonces ellos querían hacer un programa infantil, porque eso le habían pedido las personas que donaron. Que ellos querían que hicieran un programa infantil educativo. Y entonces buscaron a mami como productora, y a mí como la conductora, para que armáramos el equipo. Diario. Diario. En vivo. En vivo. Y grabado. O sea, porque nosotros teníamos segmentos que eran grabados. O sea, hubo días que yo salía de grabar a las dos de la mañana. No relajes. Sí, eso fue mucho trabajo. Por eso que yo te digo que yo lo que sé, trabajo. Había un muchacho de Villa Consuelo, de La Valera, de mi calle, que trabajaba en el programa. Y cuando él pasaba, decía, me dice, trabaja en el Cuatro, en Topi Topi. Se olvidó el nombre. Yo estudié con su hermano. No recuerdo. Ya me acordaré. ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú eras famosa? Yo creo que fue como alrededor de los 10 años. Porque yo salía y me conocían. Y me pedían autógrafo. Porque tú sabes, no había... Sí, esa época era autógrafo. No, tú no te podías hacer un selfie en ese momento. No, no había foto. Entonces me pedían autógrafo. Y yo como que, me daba un ching de vergüenza. Porque como que, de hecho, en una etapa de la adolescencia, yo como que me metía de negro. Como que no me gustaba llamar la atención. Porque ya yo la llamaba de por sí. Porque, ay, ya la da Topi Topi. Y Topi Topi duró seis años. Fue un programa importante. Pero, mis amigos de la infancia. Siempre fueron mis amigos de la infancia. Y nunca me buscaron porque yo era la que trabajaba en la televisión. Sino porque ellos me querían por default. Entonces, para mí, tener como esa red. Más mi familia. Fue muy importante. Y yo siento que nunca se me fue a la cabeza. Aquella fama. ¿Cómo te trataban en el curso? Ya tus amigos, ok. Pero en el curso te trataban diferente. ¿O había un tema de, ay, mira esta. La que sale en televisión. Que yo recuerde, ¿no? Que yo recuerde para nada, la verdad. Me trataban igualito. Me daban mi boche. ¿Qué pasó con Iandra? Que en Estados Unidos hemos visto casos de niños que fueron celebridades. Que han tenido, tuvieron una entrada de la adultez muy atropellada. En tu caso, no fue así. Que saliste del programa de niños para Iandra Full. Luego Iandra. Y has tenido una vida correcta. Es que aquí no es igual que allá, Correa. Allá, de verdad, la fama es otra cosa. La fama es... Aquí yo trabajaba en un programa de televisión. Al programa le fue bien una época. En otra época no le fue tan bien. Es verdad, la gente me conoce. Pero no es como en Estados Unidos. Que si tú te pegas, tú no puedes ir ni al colmado. Bueno, ya no hay colmado. Pero tú no puedes salir ni a la esquina sin que hayan 500 paparazzi. Te salen muchísimo trabajo. Tú estás en todo el letrero de la ciudad entera. Porque hay 500 marcas que te están patrocinando. Y realmente tú te conviertes en un ídolo. Entonces, esa fama yo pienso que sí es bien difícil como de procesar. Pero además, lo he visto en muchísimos documentales, que muchas de esas estrellas juveniles, que al principio fueron estrellas infantiles, tenían una estructura familiar muy débil y muy complicada. Un padre ausente o a lo mejor adicto. Una mamá que no le prestaba atención o que solamente la tenía a ella o a él. Como un banco, como un cajero automático. Y entonces, cuando tú no tienes familia, cuando tú no tienes una familia que te quiere, que se preocupa por ti, que te ve más allá del dinero que tú puedas generar, tú no tienes nada. En tu caso, tu familia fue una familia estructural normal. Mi familia era estructural normal. Mi mamá y yo trabajamos juntos mucho tiempo. Lo cual, en algún punto, llegó a agriar nuestra relación como madre e hija. Porque entonces, uno como que no se desconectaba del trabajo. Y a veces estaba yo ya queriendo como que yo ve una serie. Y mami me estaba hablando del anuncio, de que la rueda de prensa, de que el cliente es tal, de que la marca es tal. Y yo me estaba volviendo a lo que yo le decía, mami, por favor, ya está bueno. Yo doy el 200% de mí el día completo. Déjame descansar. Pero realmente es difícil. Es difícil porque uno está... Es que tú sabes lo que trabaja en televisión, en radio. Esa... Ese constante estar detrás de esos patrocinios, es difícil de conectarse. Es muy difícil. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo dos hermanos de parte de padre, dos hermanos de parte de madre, y luego, de ellos dos, estamos mi hermanita y yo. Somos seis. Seis. Tú eres... Yo soy la grande de ellos dos. De padre y madre. Pero yo tengo un hermano que me lleva 18 años. No relajes. Mi hermano más grande tiene 50 y pico de años. Sí, tú tienes... ¿Tú no llegas a 40 años? El año que viene cumple 40. Ahora, bueno, en diciembre, 39. Ahora, es que uno tiene tanto tiempo viéndote que uno dice, no, ya no debe tener más o menos. Y uno va calculando que estamos en los años 90 viéndote. Pero yo tenía nueve los años. Sí, una niña. La televisión que empezó a ver y andras en los años 90, vio los 2000, 2010, y ahora ves estos medios de comunicación tan diferentes. ¿Qué tú piensas cuando tú ves quiénes son las figuras preponderantes ahora? ¿Tú estás al tanto de todo lo que está pasando? Más o menos. Yo no estoy de que full, full al día, pero más o menos. Yo me entero porque es que sale en todas partes. Y ya llega un punto que como que satura. Mira, ya sí. He visto esa noticia 70 veces. Ya no la quiero ver más. Como que ya está bueno. Y hay veces que uno se mete porque está bueno el chisme. Pero hay veces que uno dice, Dios mío, pero es que, por favor, ¿qué es esto? Y la verdad es, Correa, que yo te digo que para los gustos se hicieron los colores. Si ahora mismo ese contenido está funcionando, es porque hay gente que lo está consumiendo. Entonces hay que respetar eso. Habrá gente que no le gusta ese contenido y no lo verá. O sea, yo, por ejemplo, cuando me pongo a ver televisión, yo veo una serie de Netflix, la más toyosa que exista, que no me deje pensar, porque ya yo lo he desarrollado, yo no quiero pensar. Yo estaba viendo en estos días, me tiré una serie, y mi esposa mamá me decía, Dios mío, pero ¿qué es esa porquería que tú estás viendo? Se llama Love is Blind, El Amor es Ciego. Son un regro de solteros que se ponen a hablar y entonces se piden matrimonio sin haberse visto nunca, nada más porque se llevaron bien hablando. Y entonces ya después tuve el lío, que si se gustaron, que si no se gustaron, que si pelearon, que si tú no eras lo que yo pensaba, que bla, bla, bla. Y en eso estaba yo de los más felices, viendo mi programa. ¿Por qué? Bueno, porque hay de todo, ahora mismo para todo el mundo. Y bueno, eso tiene su pro y su contra. ¿Te han invitado de algunos programas, páginas, que quieras hacerte entrevistas, espacios, que tú dices... Yo siempre tengo miedo. ¿Siempre? Siempre, porque dije, mi herrín, y si yo digo algo, entonces cogen un pedacito y lo ponen y lo repiten. Entonces la gente piensa que eso fue lo que yo dije, pero fue porque no me dejaron desarrollar. Entonces la gente no entra a ver el video y solamente ve ese pedacito y me comienzan a acabar. Y de verdad, yo estoy como tan tranquila en mi casa. Como que yo no... Mira, eso de no estar en la palestra, de que no estén diciendo cosas de mí, eso me da una paz. A mí, pues yo me quillo, yo me sofoco cuando hablan cosas feas de mí, sobre todo cuando son mentiras. Porque una cosa es que tú digas, ay, Andra no me gusta, ella es muy desabría, nada más me voy hablando a sus hijos, me tienes harta, tú tienes tu derecho a decir eso, yo no te tengo que gustar. Ahora que tú ven a hablar una mentira de mí. ¿Qué te ha dolido que han dicho de ti? Una vez dijeron que yo me había involucrado con un hombre casado. Dime tú, Correa. Sabiendo que tú eres... Bueno, el público no sabe, pero todo lo que conoce a Yandra sabe que se ha mantenido a nivel sentimental muy correcta. O sea, por Dios, eso yo lo condeno full. O sea, para mí eso es como algo, es un territorio que para mí está completamente alejado de mi realidad y yo lo detesto. Y yo me pregunto como, ¿de dónde que sacan esas cosas? Porque es como que para hacer daño. Eso a mí me molestó muchísimo, muchísimo. ¿Tú oposo no tiene clave en el celular, me imagino entonces? No tiene clave en el celular, ni yo tampoco. Él tiene, pero yo me la sé. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué linda relación! ¡Wow! ¡Ah, él es bien celoso! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué tan ridículo a veces! ¿Ustedes cenando? ¿Hay gente que se acerca a la mesa? Sí, pero él está acostumbrado a eso. Él está acostumbrado. ¿Ustedes tienen cuántos años ya juntos? Nosotros tenemos ocho años de casados y tenemos... ¿Cuántos? Diez de amores. Nos conocimos en el 2012. Entonces, nos conocimos un día y fue como que desde ese día ya nosotros nunca más nos separamos. No relajes. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo presentó? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió ese flechazo con la hija de República Dominicana? Bueno, mira, yo había terminado una relación muy larga, muy larga, que no funcionó. Y yo estaba como en el mercado ahí, como, bueno, ¿cómo se hace esto de salir con un agente de nuevo? Porque la verdad es que yo tenía... ¿Y tú eras una niña cuando tenías tu novio anterior? Sí, yo empecé con él a los 17 años, pero yo terminé con él a los 26. A los 26 años. Bueno, nada. Yo salí como con un par de personas y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Pero yo me voy a casar. Hasta que conocí a mi esposo y yo dije, ah, bueno, pero... Mira. Como que es verdad que hay peces en el mar. Me lo presentó su hermana, a quien yo conocí por un amigo del colegio. O sea, coincidimos en una reunión del colegio, de egresados del colegio, estábamos haciendo coro a ella. Y me dice, pero acá, ¿tú estás soltera? Y yo, sí. Y yo dije, pero mi hermano está soltero. Y yo, no, pero... Preséntamelo, porque quién sabe. Entonces ella me buscó una foto de él, cuando eso era el BB-Ping. Ajá. Y me decía, una foto de perfil. Y yo dije, ah, sí. Como que la foto no era nada impresionante. Ella dije, no, pero no me gustó tu reacción. Y me buscó una foto de él en la playa, sin camisa, con el viento en su cabello. Y yo dije, oh, sí, sí. Ahora sí. Vamos arriba. Este sí. Y ella dije, tú, esa era la foto, que no sé qué. Y yo relajándole, le dije, bueno, cualquier cosa, tú le enseñas a mi foto de los cuerpos hot. Que yo lo acabo de leer. En traje baño, full. Fue el año de Leondi ese año. No. ¿Quiénes estaban en cuerpo hot? No, Handy y René. Handy, ok. Handy y René, la materialista, Carmen Elena, Charmín, Eva, Arias. Estábamos... Eso fue muy divertido, esa experiencia. Entonces, echaste la foto de los cuerpos hot y él dijo, oh. Yo no sé si ya se la llegó a enseñar, pero ella me dijo, mira, a él no le gusta que lo, como que lo empaten con nadie. Entonces, yo lo voy a hacer de una forma muy sutil, yo le voy a decir como que me acompañe a tal sitio a bailar. Y yo le dije, oye, pero no hay que esperar, porque el próximo martes, fulano cumpleaños, otro amigo del colegio, llévalo para allá, porque es en una discoteca. Y ella dije, ay, sí, así lo voy a hacer. Y yo, obviamente, se los recordé el lunes antes. Yo estaba haciendo mi diligencia. Tú te bajaste. Ay, no, yo me puse en eso. Porque además, ya yo hice la investigación entera en Facebook, yo busqué todas las fotos de él, yo se la enseñé a mi papá, yo, papi, ¿tú conoces la gente de ese apellido? Sí, esas gente son de Nahuas, que sí o qué. Ese señor es como ingeniero, y es verdad. Lo conocí. Mi ingeniero. Saben todo. Y ya, yo estaba muy seteada y yo ese martes, mi amor, yo salí como que era sábado y yo me di un swing y una cosa. Y entonces él llegó y ella para que lo convenció, él llegó, yo, pero yo no lo saludo de él, porque, ¿verdad? Vamos a bajarle un don. Míralo ahí. Tampoco, pero yo lo vi, yo dije, me lo más bien, no sé qué. Pero él no me había hablado, entonces yo dije, bueno, yo necesito que él me vea. Él estaba conversando con un amigo mío, que él conocía, y yo fui a donde el amigo mío, y le dije, mira, vamos a bailar. ¿A él o a tu amigo? No, a mi amigo. O sea, imagínate que tú estás hablando con una gente, yo venga, y te quita esa gente y me vaya a bailar con esa persona. Entonces él se quedó como que con el trago así en la mano. Y yo, bueno, mi amor, si no me había visto, ya me vio. Ya aquí se acabó mi trabajo. Ya que pase lo que tenga que pasar. Ya depende de él. Entonces después de eso, yo me senté a hablar con una amiga y él se me sentó al lado y me dijo, tú eres la de Topi Topi, ¿verdad? Y de ahí en adelante. Y entra a Tarrota Roja, señora. Es que yo me emociono, a mí me encanta esa historia, es muy chula. Y de ahí en adelante cambiaron BBPing, después vino la época de WhatsApp. Oye, nosotros nos salimos de la dicoteca y nos sentamos en una mesita afuera a hablar y todos los amigos de nosotros del colegio salían y me decían, y nosotros hablando, me dice, ¿y cuál tú crees que debería de ser el rol de la mujer en el matrimonio? Y yo, y qué tú crees de Dios y la familia. El primer día que nos conocimos, el primer día, o sea que eso fue como mandado a ser. ¿Tú estabas en la época de pedir amores o las cosas fueron? Él me pidió amores. Él me invitó a cenar y él me mandó a buscar un postre. ¿Quieres ser mi novia? Un crepe de Nutella. Ay, yo de Jerez Tía. Así. Me pidieron amores. Dijiste que sí, ahí arrancaron, ya dos niños después. Así mismo. Momento difícil de la relación, ¿cómo lo has manejado? Nosotros tenemos código muy claro del principio. Cuando teníamos amores, nos fuimos dando cuenta de cosas que teníamos que establecer. Yo creo que una de las primeras fue hablar de no terminar. O sea, perdón, no hablar de terminar. O sea, si estamos discutiendo, no me hable de terminar, porque el día que tú quieras terminar conmigo, va a pasar. O sea, no, cero amenazas. Uno, cero falta de respeto. Tú puedes estar aquillado, yo también, pero yo no te puedo decir una mala palabra, yo no te puedo poner un sobrenombre desagradable. Obviamente, la violencia está completamente prohibida. O sea, que por ahí, eso del respeto, pienso que nos ayuda muchísimo. Y luego, pues, llegar a acuerdos y anotarlos también, los acuerdos. No, ¿ustedes te escriben? No siempre lo hacemos, porque ya como que no, ya a esta altura de los juegos como que no hay que anotar tantas cosas, ya como que todo está bastante definido. Pero en ese momento, llegamos a un contrato una vez. Un contrato firmado por los dos. ¿Cómo así? Sí, así mismo. Que peleamos, porque yo ni me acuerdo bien por qué fue, como que yo me moleté, él me habló feo. No, él no me faltó respeto, pero me habló feo, no me gustó. Y yo me quillé, y él, a él le da mucho trabajo pedir perdón. Y yo le dije, tú me tienes que pedir perdón, porque eso no son formas, no sé cuánto. Y qué sé yo, ¿qué? Y él... ¿Cómo se llama tu esposo? Andrés. Andrés entra, pasa a mi club de hombres que llevo colgado del alma. Ahí está el esposo de Sabrina Gómez. Mira, déjame decirte algo, Correa. Andrés tiene la mejor mujer del mundo. Yo no jodo nada. Y se lo puede preguntar a él, de verdad. O sea, él sale, él me dice, mi amor, yo voy a salir con fulano. Y yo, ay, que te vaya muy bien. Y le escribí a fulano a ver si es verdad que anda junto. ¿De quién que tú estás? Nada. Yo no lo llamo. Yo, nada. O sea, si él me dice, por ejemplo, mira, estoy saliendo de aquí del gimnasio y voy para allá. Y pasan dos horas, él no ha llegado, yo lo llamo. Hey, ¿todo bien? Sí, sí, es que estoy aquí sanando. Y yo, chévere, no vemos ahorita. Para saber si él está vivo, es que yo lo llamo. Pero yo no estoy, di que jurungueando, di que que a dónde tú estás, que con quién tú estás, que quién está ahí. Ni le revisa los likes de Instagram. Para nada. Además que él no tiene que darle like a nada porque él lo puede ver todo sin darle like. Y él es bastante inteligente porque él, él se maneja. Colgado del alma lo llevo a Andrea ahí. O hace mi lista, vuelvo a dar mi lista de hombres que llevo colgado del alma. Y mujeres también. Porque, por ejemplo, la mujer ya era logando, yo la tengo colgada del alma. Es un personaje fuerte, ya era logando. Yo la llevo colgadita del alma al Mario de Sabrina, la mujer del nagüero. Hay gente que yo digo, wow. ¿Y Alessandra no? Yo soy un pan. Yo también soy un pan. Yo soy un muerto con cuatro velas. Yo soy un muerto con cuatro velas. Yandra, tú saliste de los medios en qué año? Yo salí en el 2015, el año que me casé. Ok, sale de los medios y has seguido. de los medios no, de la televisión. De la televisión, porque entraste a radio. Yo estaba en radio ya. Ya estaba en radio. Pero a lo que voy, tú estás mantenido vigente. Sí. Muy vigente, aprovechando una plataforma, la plataforma de las redes sociales, de una forma increíble. Eso se dio natural, ¿cómo es que dicen cuando tú actúas orgánico? O tú dijiste, aquí hay una brecha y la voy a aprovechar. Yo pienso una coincidencia. Fue algo realmente orgánico. Yo no tenía otra opción. Yo salí de la televisión porque cuando yo hice mi revisión financiera, porque yo me iba a casar. O sea, yo iba a pagar una boda junto con mi esposo, nos íbamos a meter en un apartamento y yo tenía que ver cómo estaba eso. Y me di cuenta que la televisión me estaba dejando pérdida económica. No siempre pasó. Hubo momentos muy buenos. Pero ya en la última etapa, aparte de que yo estaba 100% desmotivada de hacer televisión porque ya yo estaba hasta la coronilla, pues me estaba dejando pérdida. Entonces, tú no pones un ABB donde correa para que te dejes pérdida. No. O sea, tú pones un negocio para ganar. Y yo, sencillamente, decidí llamar a don Valentín y decirle que yo hasta aquí llegaba. Él me dijo, bueno, pues entonces, terminamos el 30. Y yo, no, no, el 15, porque yo no pago una quincena más. Y él me dijo, no, mi hija, está bien, tú sabes, las puertas están abiertas aquí. Para lo que tú quieras. Eso también fue una complicación con mi mamá, porque mi mamá era la que no quería que yo saliera de televisión precisamente porque le daba miedo que yo perdiera vigencia. Pero, al final... ¿Tú estabas en radio ahí? Yo estaba en radio. Yo estaba en radio. Radio Cadena Comercial, ¿tú estabas? No. Sí, 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 yo estaba en radio Cadena Comercial con Carlos Durán en un programa de la mañana, pero también tenía el mío en la tarde, que era en... Las Roca. Las Roca. Cerca de tu casa. Cerca de mi casa, exactamente. Entonces, nada, yo estuve en radio, luego quedé embarazada. No, yo... Espérate, no. Yo estaba en ese momento en Las Roca y después fue que yo entré a Radio Cadena Comercial con Carlos Durán. Pero entonces ahí fue que quedé embarazada y al final yo duré muy poco, yo duré menos de un año en ese programa porque entre los maletares del embarazo y después la mala noche del posparto yo tuve que salir. Entonces, no fue que yo decidí que yo iba a salir. Cuando nació mi hijo yo decidí dejar el programa de la tarde porque yo no podía en ese momento de mi vida atender a un muchacho siendo primeriza, pero también caerle a través de un programa de radio que tú sabes lo que implica. Sale a vender, sale a cobrar, repartir, está pendiente de la producción, está pendiente del invitado. Yo tenía una gente que me hacía la producción pero igual uno tiene que estar encima de ellos y yo de verdad que no estaba en eso entonces había una parte del personal que iba a salir yo dije mírate mi momento para yo quedarme con mi hijo que pase lo que tenga que pasar yo no me voy a volver loca yo estoy trabajando desde los nueve años si yo tengo que cogerme un año sabático a mi esposo que se faje que se faje pero yo sí tenía mis redes y de hecho yo estaba monetizando mis redes desde hace mucho tiempo o sea Instagram cumplió qué sé yo como 13 años en estos días y por lo menos 10 de esos 13 años yo tenía Instagram y ya yo estaba monetizando y antes que eso yo estaba monetizando Twitter tú sabes que Twitter se monetizaba. Sí, hubo una campaña muy buena de Orange en su momento Sí, yo hice muchísimas campañas yo tenía yo tenía mucho picoteo o sea en Twitter a mí me iba súper bien cuando empecé con Instagram yo no lo manejaba muy bien porque era foto y yo no soy muy buena con la foto y todavía como que no había esa estructura que yo tengo ahora y me dio un poquito de trabajo pero yo arranqué y de hecho yo ganaba más ahí que lo que yo ganaba por decirte algo en radio y de lo que ganaba en televisión en épocas que la televisión estaba bien bien floja entonces yo dije bueno mira a lo mejor yo no tenga la vigencia del mundo a lo mejor yo noté en las noticias ni en los periódicos pero yo estoy haciendo algo que a mí me gusta hacer y me está dejando dinero ¿qué más yo le voy a pedir a Dios? Tú notas todo lo que hacen tus hijos y eso viendo tus redes sociales uno se da cuenta uno ha ido criando a tus hijos y tus hijos han sido protagonistas de tus redes sin estar presente en tus redes yo me lo he tenido que buscar hacer eso ¿cómo tú has hecho eso? mira cuando tú no tienes ninguna otra opción tú te tienes que poner creativa cuando yo me comprometí para casarme Andrés me dijo vamos a cenar que te quiero decir algo yo no quiero que nuestros hijos que vamos a tener o yo ser figura pública salir un día hacer algo en particular no te voy a decir que no pero yo no quiero que tú pienses que nuestra familia va a ser una familia de famosos porque eso no es lo que a mí me interesa yo quiero seguir trabajando en mi área y yo quiero que mis hijos ¿qué área trabaja Andrés? él estaba trabajando en ese momento en salud él estudió economía pero cuando nació Rodrigo él salió de ese sector y ahora está trabajando en una empresa de catering que es de su propiedad y de su mamá porque él te dijo que no quería nada de eso que si yo qué tú lo respetaste yo lo respeto y yo dije bueno vamos a buscárnosla entonces y dije bueno no puedo sacar fotos de los niños todos los días de vez en cuando lo hago por ejemplo para su cumpleaños para fechas especiales pero sí puedo hablar de las cosas que me pasan con ellos y no de todas las cosas porque hay cosas que son muy privadas y yo no puedo exponer esas cosas de ellos porque óyeme eso después le puede pesar cuando ellos sean adultos y eso es lo que yo no quiero pero hay cosas que sí son chulas que son divertidas que sé que que el público se va a identificar con ellas y entonces así además de las actividades para madres que tú haces sí yo hago todos los años una conferencia para madres primerizas con charlas que hablan de todo lo que una madre primeriza debería de saber para poder vivir su maternidad con un poco más de calma porque no es fácil te ves viviendo todo el tiempo en República Dominicana con tus hijos o te ves en un momento fuera del país estás tranquila con lo que está pasando en la sociedad dominicana háblame de eso que ataca a las madres con hijos pequeños de no me voy a donde va este camino etcétera yo yo prefiero mil veces aquí porque yo sigo mucho contenido de lo que está pasando en Estados Unidos y mira eso está fuera de control Correa fuera de control a mí me da pánico yo tengo una amiga que vive allá con sus dos hijas yo le digo tú te tienes que mudar para acá pero ya mira solo te voy a mencionar una cosa school shootings tú te imaginas esa vaina dio libre a uno yo no cojo para allá ni loca yo me quedo aquí aquí está mi familia aquí están mis padres están mis suegros están mis hermanas mis cuñadas yo estoy feliz aquí tranquila ¿cómo manejas la educación de tus hijos? porque en pandemia era la época de ellos entrar fuerte a educación ¿cómo lo manejaste? mira en pandemia nosotros finalizamos el año virtual porque no hubo de otra pero el año siguiente yo lo que hice fue contratar una profesora para que le fuera a dar clases a los niños en la casa y juntamos otros niños como parte de una burbujita para que ellos también tuvieran la oportunidad de socializar mi hijo tenía tres años y la niña ni siquiera había cumplido dos años entonces me parecía de verdad demasiado cuesta arriba pegarle a una computadora estudiar porque de por sí a los niños de esa edad no se recomienda que se expongan muchas pantallas y yo no quería que se quedaran atrás y tampoco te voy a ser honesta tampoco quería pagar un colegio para tener que dar yo la clase porque yo también tenía que trabajar mi trabajo seguía mi trabajo gracias a Dios intensificó y además yo no soy profesora no sabes hacerlo yo no sé hacerlo no sé hacerlo y además tampoco tengo la paciencia para hacerlo que es la realidad porque yo me pongo a jugar con mis hijos y hago cosas con ellos pero yo no yo no le puedo enseñar a manejar a la muñeca para que aprenda a escribir el rabito esto lo otro pero la profesora estudiaron eso yo no yo estudié mercadeo tú te graduaste de mercadeo yo me gradué de mercadeo nunca has ejercido nunca ejercí nunca ejercí si me dieran la oportunidad de escoger una carrera escogería psicología ¿para trabajar en qué era trabajar con niños padres personas con vicios yo no sé yo no estoy segura pero me gusta mucho la profesión y ahora que que soy mamá pienso que me me hubiese dado muchísimas herramientas para para criar mejor tú y tu esposo llegaron al acuerdo de tener dos hijos o fue por dos y paramos ahí empieza a tener más si fuera por mi esposo tenemos uno más seguro y yo estoy en veremos yo estoy como que quiero un día manejo que quiero y entonces ese día la niña se enferma no me deja dormir y entonces yo no quiero entienden porque es duro yo también creo que el tema de la edad me tiene un chinfrenado porque yo tengo ya casi 39 años y mira los 45 con un muchachito de 5 años mira es heavy ñonguito que parió después de viejo él dice compadre no se pongan no inventen nunca parí ya yo cerré hace tiempo pero ahora estoy mirando con el nieto y la espalda lo siente la espalda lo siente si no es fácil y las mujeres damos mucho porque es el cuerpo es la alimentación como tú te involucras emocionalmente mentalmente físicamente con un hijo como tú le quieres dar todo o sea yo estaba hoy comprando un regalo de Santa Claus porque si yo no lo compraba ahora se iban a acabar y eso era lo que mi hija quería por ponerte solo un ejemplo sin mencionar los 10.000 médicos que hay que llevar que si la revisión del odiente pero que si la niña llegó llorando al colegio yo necesito sentarme a hablar con ella porque que fue lo que pasó mi amor yo estoy aquí para ti dime mira o sea es mucho es bellísimo me encanta pero quisiera poder hacerlo bien con cada uno yo no sé si tengo otro en qué tiempo hay gente que tiene seis muchachos yo lo sé y lo hacen bien pero tú sabes uno se ajusta a su realidad debe ser debe ser complicado muy complicado tú tienes a alguien que trabaja contigo el día entero para tu contenido sí y no porque ella está contratada conmigo full time pero realmente nosotros trabajamos en los momentos que tenemos que hacerlo a veces nos reunimos por Zoom a veces nos reunimos presencial hoy tenemos grabación mañana nos vamos en tal sitio es como bien flexible pero sí desde hace un año desde octubre del año pasado yo tengo una persona que trabaja conmigo con los contenidos cosa que me ha descargado muchísimo y entonces yo sí puedo ir a ver a mi hija al ballet o a ver a mi hijo al judo judo y ballet o al fútbol tiene muchas cosas de tracurricular en los niños bueno sí para mí son muchas y sobre todo porque yo soy el chofer ellos saben que tu mamá es famosa el varón vino el otro día y me dijo mami tú eres famosa y yo ¿quién te dijo eso? sí mami es verdad mi profesora me lo dijo y yo pero ¿por qué ella te dijo eso? porque salimos en un letrero salimos en un letrero en la calle y yo así salimos en un letrero en la calle ya pero no sabe que su mamá fue figura él sabe que yo trabajaba en Topi Topi porque yo le enseñaba los videos sí y le encanta y se quilló la primera vez que lo vio porque yo no lo llevé porque tú no me llevas porque te ve niña te ve niña y ese es su mami así mismo él se sabe hasta las canciones de Topi Topi y la niña también no relajes fue una época muy linda la época de Topi Topi porque estaba Topi Topi estaba el club de Isha sí Sábado Chiquito de Corporan Alambrito creo que estaba en una época Los Niños Pueden María Moñito ay sí Paula Dísla Vivan Los Niños el de Santiago ¿ahí era que estaba Laura? la hermanita sí y la hermanita y la hermanita sí ajá fue una época muy linda y eso me trae otra esa pregunta que no estaba en mi lista mental pero se me ocurre ¿qué nos pasó? ay yo no sé men yo creo que todo tiene que ver con con que un programa de televisión no se puede sostener si no tiene un apoyo económico y al final y los productos están ahí están las galletitas están las chocolatinas están las meriendas están las papitas están los refrescos están los jugos está todo pero ¿qué pasó? yo te puedo decir ahora un montón de cosas se me ocurre que la competencia de los programas de televisión infantiles o de los programas de televisión locales en general son contenidos enlatados son novelas son series son películas en el caso por ejemplo de los programas infantiles eran muñequitos y lo que sea que tenga más audiencia es lo que va a recibir el presupuesto de publicidad pero ¿qué pasa? que un programa local tú no lo puedes comparar con una novela internacional jamás que tú pagaste que tú pagaste lo que costó enlatado y ya y ahí es sacarle no y es una producción que costó millones y millones y millones de dólares tú no lo puedes comparar entonces ah bueno hay que apoyar lo local bueno pero dicen los empresarios nosotros vamos a apoyar lo que nos funcione a nivel de marketing y nosotros no trabajamos esto no es una organización sin fines de lucro nosotros tenemos que invertir bien cada peso entonces por eso es que la televisión local ha ido decayendo y por eso también yo pienso que se recurren cada vez más a los escándalos porque al final lo que se quiere es la atención la atención que da el rating el rating es lo que gana la publicidad por eso me encantan las redes porque tú haces lo que tú entiendes exactamente y te sigue el que le interesa lo que tú estás haciendo el que no le interesa no te tiene que seguir puede seguir cualquier otra cosa pero el público el que sí conecta contigo el que sí se lleva bien chévere contigo el que le gusta lo que tú haces está ahí tú tienes un buen engagement con tu público yo creo que sí depende tú bloqueas a veces yo he bloqueado sí claro que sí cuando me dicen una mala palabra cuando me dicen cosa ofensiva cuando hablan mal de mis hijos eso es algo que para mí es intolerable yo lo bloqueo punto tú en tu carrera de tanto tiempo desde los nueve años ya tú entraste con Ian Draful ya siendo una adolescente rumbo a la adultez ajá rumbo a la adultez alguien se excedió en los medios contigo a nivel físico ya sea de palabra o de un mensaje o de un correo yo puedo recordar tres cosas puedo recordar una vez una persona ay que que raro fue eso yo era una chamaquita yo estaba en el 4 cuando eso yo estaba en conecta con Ian Dra ese fue el programa que yo hice después de Topi Topi no fue Ian Draful Ian Draful fue después yo tenía tipo 16 años y yo tenía unos pantalones bajitos de los que se usaban y una blusita con la barriga afuera yo era una chamaquita yo era así de flaca o sea tú me veías y yo no tenía este cuerpazo que todavía no lo tengo o sea de estas mujeres que son súper exuberantes no sé qué pero yo estaba a la moda y yo estaba muy como muy inocente y una persona que trabaja en los medios me dijo una cosa como bien bien fea como Ian Dra yo me acuerdo bien pero fue como una frecura una frecura y yo le dije no pero usted se equivocó no sé qué y me fui y después él le dio como vergüenza porque él se dio cuenta que él lo hizo mal me pasó eso en otra ocasión me ha pasado también con otra persona que yo le salgo huyendo a esa persona a esa persona sí todavía 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 es como hey porque tú lo vas a saludar y como que entiende entonces yo salgo como huyendo una vez que fui a llevar una propuesta de publicidad y me invitaron a comer explícame y esta persona y esta persona me dijo párate que te quiero ver y yo le dije como así como no estoy entendiendo lo que usted me está diciendo o sea ese nivel de yo decirle usted eso fue horrible yo quedé marcada por esa manera yo dije yo más nunca en mi vida vuelvo aquí más nunca en mi vida vuelvo aquí y no me va a hacer falta y efectivamente así ha sido y por último después de los cuerpos hot me mandaron un mensaje también una persona que yo no lo esperaba y yo lo dejen visto y ha visto esa persona después sí poco pero sí sí porque este medio es un cuadro aquí nos juntamos todo en rueda de prensa un lanzamiento de una marca y la gente tiene que saber que si usted mete la pata con alguien se va a topar con ese alguien sí pero no fue nada descompuesto no fue nada pero no lo esperabas no fue nada descompuesto pero me pareció muy inadecuado entonces no me interesaba y no quería entrar en ese dimidirete de no mire que yo no simplemente y me gusta tú poner mire siempre pone esa parecita ay sí 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 claro que sí tu mejor momento en tu carrera artística ¿cuál fue? yo creo que este es mi mejor momento en mi carrera artística yo creo que tiene todo que ver con el hecho de que yo estoy haciendo algo que realmente disfruto me remunera económicamente puedo al mismo tiempo estar con mi familia no siento que tengo que gustarle a todo el mundo que era una presión muy grande que yo tenía en la televisión tú sabes que ese tema de gustarle al total de individuo que el rating de total de individuo esa vez no me ponía loca que hay que hacer esto para que entonces vean hay que invitar a fulano pero fulano no quiere venir porque fulano no quiere ir a tu programa fulano no quiere ir a que es ello a más Roberto por decirte algo entonces yo me estaba poniendo loca ahora mismo yo hablo de lo que yo quiera y lo que yo digo lo está viviendo otra mamá también porque hay muchísimas mamás que estamos en la misma etapa entonces nos conectamos no entendemos hasta nos consolamos no estamos solas yo no estoy sola que chévere o sea me siento acompañada yo te diría que no sé si si Dios me tenga un mejor momento que este más adelante probablemente sí pero para mí este es el mío ¿tu peor momento? mi peor momento fue justo antes de cerrar Yandra full justo antes de cerrarlo o sea fue una cosa como que yo no te he publicado o sea fue como todos los palitos fueron como todas las señales o sea de tener muy poco apoyo publicitario de coger una lucha grandísima para los invitados gente que tú conoces gente que que incluso cuando no eran tan famosos querían ir a hacer mediatura a tu programa me pasa eso duele eso duele o sea eso duele y me pasa muchas veces o sea yo me acuerdo de muchos artistas que son fulano y mengano y qué sé yo cuánto que iban a llevar su videoclip pero no a mí a todo el mundo porque ellos estaban buscando una oportunidad y después que llegaron a un nivel y después que llegaron a un nivel o sea nada o sea tú llamarlo era imposible entonces mi programa no estaba en un horario prime yo no tenía un horario prime de la 10 de la noche yo estaba a las 5 de la tarde un domingo en la última etapa entonces para mí era difícil y yo yo me desmoralicé completamente de verdad o sea después de eso entonces fue como lo mejor del mundo fue decir como solté esta vaina y soy feliz en esta vaina y mira no me he hecho nada de falta yo no lo sufrí yo no sufrí ese era el programa para mí eso fue me quitaron 500 libras de encima tú y yo nos reunimos una vez en la locanda de Arroyondo yo me acuerdo y Andrés iba a hacer un proyecto de televisión no recibió el permiso de mi patrón en ese momento ay sí yo me acuerdo en qué época fue esa no se dio el proyecto ay yo no me acuerdo qué época no no se dio el proyecto fue tratando de hacer eso mismo como una reestructuración de lo que yo tenía en ese momento buscando la forma de que funcionara mejor yo creo que tú habías salido de Yin Yang en ese momento sí había salido ya no fue después fue mucho después de Yin Yang fue mucho después bueno pero no al final no sé qué fue lo que pasó que no pasó yo recuerdo probé unos envoltinis de berenjena en ese sitio valga la cuña pidan envoltinis de berenjena ahí me llevo mi madre ayer también en otra ocasión ella siempre que paga cuando salimos a comer y yo aprovecho y como cosas que no acostumbro a comer que no vendía en el barrio y eso aprovecho yo no me acordaba lo que habíamos comido pero sí me acordaba que fue un intercambio muy lindo entre nosotros dos o sea como que tú me dijiste muchas cosas lindas y te pusiste así mismo como que iba a llorar no yo lloré ese día tú lloraste ese día yo lloré ese día y ahora estoy a punto de porque es que la gente no se imagina el cariño que hay entre Yandra y yo Yandra una cosa háblame del cine tú has hecho poco cine yo hice mi angelito favorito un papel bien pequeñito una película de Alfonso Rodríguez mira yo te voy a confesar a mí me llamaron para dos papeles pequeños bien pequeños yo no tengo formación actoral actoral yo simplemente soy una persona que estaba en la farándula en ese momento y bueno dijeron ah pues mira esta muchachita quizá la podamos hubo una de esas películas que no salió nunca no se hizo hubo otra que mi papel era besarme con una persona eso lo llevaba el papel besarme con una persona y yo le llevo el guion a mi esposo estábamos recién casados y yo le digo mira yo estoy pensando si esto es realmente necesario porque verdad me van a pagar un dinerito a lo mejor va a ser mi primer pie dentro de una una industria la cual yo no conozco y a lo mejor pudiera yo conseguir mucho picoteo ahí pero yo no creo que esto pueda funcionar y mi esposo me dijo mira mi amor ese es el dinero que no nos vamos a ganar ese es el dinero que no necesitamos ganar porque eso no me va a dejar tranquilo a mí yo estoy hablando con un tipo muy celoso y la verdad es que imagínate yo correa di que en un set de cine acción diciéndole a un a un director que no que a mí no me pueden grabar en ese ángulo porque se me ve un seno o que yo no me puedo abrazar así porque no me siento cómoda o sea que te agarre los directores de cine y y los guionistas no están para eso están para una gente que esté all in entonces yo no estaba all in y como yo no estaba all in yo le mando un correo a esa persona que me contactó dándole muchísimas gracias por pensar en mí pero que en esta ocasión no podría ser ¿fuiste a ver la película después que salió? no no la vi ¿y sabes quién? ¿sabes si salió el beso? si salió el beso y yo sé quién fue y todo y y gracias a Dios gracias a Dios que yo no que eso no pasó porque yo creo que mi esposo yo creo que me hubiera divorciado de verdad pero tan así André sí pero que fue no fue un beso nada del otro mundo pero que mi esposo no eso no coge esa no no coge esa pero él sabe que su esposa fue figura y fue quizá el crush figura pero no actriz y quizá fue el crush de muchos muchachos ah no claro pero eso no importa eso no tiene nada que ver porque una cosa tú es el crush y otra cosa tú besaste con una gente no es lo mismo no es lo mismo o sea así es que empiezan los problemas ay André André ay pero André sí él te vio en cuerpos hot ¿cómo? él te vio en cuerpos hot él me vio en cuerpos hot sí pero ni y sabía que tú eras amigo de su hermana sí lo que pasa es que su hermana y yo no éramos amigas coincidimos un par de veces coincidimos un par de veces en el ambiente de mis amigos del colegio y pero él sabía más o menos quién yo era y la verdad es que en esa generación si no que todo el mundo me conoce obviamente pero si tú sabes quién yo soy más o menos tú te sabes mi historial que es como una tipa tranquila sí que no se ha metido en muchos problemas que lo más atrevido que ha hecho son los cuerpos hot por decirte algo ¿tuvo exceso en tu juventud de alcohol discoteca cigarrillo? no la verdad que no si te digo mi primer humo me lo di hace tres años tres años traje en tu casa me fui a por mi cumpleaños para el mar de Ocoa y me sirvieron un cava que eso no tuvo madre y yo estaba yo decía wow y esto es así que se siente wow ah pues yo puedo bailar así y mi esposo malo de la risa o sea yo salía yo no salía mucho porque yo estaba más en la iglesia pero cuando yo salía yo no bebía yo salía a bailar entonces yo yo siempre fui como bastante comedida que lindo nunca tuvo tentaciones de prueba esto ven vamos a esto vamos a hacer esto yo creo que yo probé el cigarrillo cuando cuando yo estaba carajita una vez en casa de una amiguita de la mamá nos robamos los cigarrillos pero yo lo probé ni siquiera me fumé uno entero ya tú sabes que yo casi me ahogo el primer copaso que me di pero con drogas no con drogas absolutamente no nunca nunca he tenido contacto nunca me han ofrecido nunca me he interesado yo le tengo miedo a las drogas a la realidad ven se puede ser exitoso trabajar en esto que hay mucha gente que está fuera de los medios que entiende que todo el que está en esto el día entero con un trago en la mano todo el tiempo una rumba todo el tiempo alguien se le acerca con un plato y hay que aclararle que no todo es así cuando yo entré a los medios yo entré en los hace 23 años yo me doy cuenta de todos los disparates que uno piensa de la gente del medio sí sí pero también yo creo que uno tiene como esa noción del artistaje como de de la gente de fuera como de estos artistas que que tú sabes que o lo que lo que parece porque tú lo ves en los excesos que después que si que si mueren ahogados con una pastilla un trago en una circunstancia rarísima y como que que tienen problemas con el alcohol o que se dieron una sobredosis de no sé qué mira esa chica Demi Lovato yo no sé si tú te sabes su historia mira eso parte el alma eso parte el alma ella ella estaba explicando que ella perdió una parte de su cerebro con la sobredosis de fentanilo que se dio pero que no todo el mundo es igual y allá como te digo las cosas son más extremas aquí tú puedes ser correa pero cuando tú llegas a tu casa tú eres el esposo de tu esposa y tú eres el papá de tus hijas cuando yo subía a los premios Casandra la primera vez que ganó Divertido con Hochi que subí entregó Olga Tañón el premio que bajé me vio el país que llegué a mi casa que al terminar papi no papel de baño y tuve que salir ensacado de venir a Casandra a comprar cuatro papel de baño blanco en el colmado de la marca tuya muy bien muy bien de tu marca de papel dominó muy bien de tu marca a comprar papel de baño sí esa es mi realidad mi realidad es que mi hija no tiene papel de baño en su cuarto en el baño y al final esa es la realidad o sea ese momento de tú disfrutar un reconocimiento de tú ponerte pepillo de tú pasear por la alfombra roja que te tienen fotos eso es chulísimo pero tu realidad es la persona que tú abrazas en la noche cuando tú te vas a dormir lo cariñito que tú das y yo creo que eso es lo que más yo estoy disfrutando ahora mismo tú eres expresiva cariñosamente con tu esposo sí yo soy muy cariñosa y le dice te quiero y lo vivo piropeando cada rato yo vivo pero no sé qué o sea yo él y yo tenemos una relación muy chula muy bonita la verdad gracias a Dios Andrés Andrés no sabe con quién es que está casado Andrés mira no sabe la gente que está pendiente de todo lo que le pasa a Yandra tú sabes que cuando él y yo comenzamos a salir yo siempre a mí siempre cuando no encontrábamos había gente que le decía eso a él como mira cuídame a esa muchacha esa muchacha es de la buena no sé qué cuánto que esa muchacha es buena que mira cuidado con lo que tú haces cuando yo empecé a salir con él también cuando no encontrábamos a personas conocidas de él me decían lo mismo las doñas lo abrazaban mira ese muchachito es bueno mira pórtate bien trátamelo bien ese muchacho y yo decía estamos en lo mismo estamos en lo mismo Yandra gracias gracias por este buen espacio de conversación gracias por acceder a sentarte a hablar conmigo y compartir un buen rato de cosas que yo sé que tú no estás acostumbrada a hablar gracias por invitarme me encanta conversar me encanta hablar con adultos no siempre tengo la oportunidad de decir ¿qué ha tenido tu marido? él tiene 39 igual que yo ok van ahí gracias 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 te quiero mucho yo a ti gracias por quererme a pesar de todo este es el meneo comparte activa la campanita dale like me falta otro suscríbete suscríbete comparte activa la campanita dale like riega la voz este es el meneo de correr